Aire cotidiano El que está mirando eterno Hecho estatua en la bahía de la paz Aires de mi infancia El olor de la playita El olor de un bosque inmenso en Veracruz Ruido de aviones, carreteras y el desierto Y comer sopa de almejas con papas Y así seguimos el mismo camino Teatrino, letrina, alcachofa Postrino, padrino, cochino Codillo, mafalda, caudillo Potrillo, martillo, armadillo Gonzalo, seguimos El paso del tiempo La terminar Perfecto y dirigí yo Mi balón es tanto grillo Esta convención de cantos y modales Miro en el ojillo Esas tazas y platillos Yo te espero acá en el puerto de la paz Aire de suicidios Y ladrones cotidianos Yo te espero acá escuchando a los rastrillos Dos o veinte pillos Que se roban mis cepillos Y me esperan en la entrada del garage Y así seguimos el mismo camino Teatrino, letrina, alcachofa Postrino, padrino, cochino Codillo, mafalda, caudillo Potrillo, martillo, armadillo Gonzalo, seguimos El paso del tiempo La terminar La terminar